Muy bien, y ahora, y ahora, voy a repetir que es una abrazo de cristal, que sea así fuerte, como si estuvieras, tratando de pasarle todo el amor y toda la amistad de su compañerita. Muy bien. Gracias. No lo hagas y no lo hagas. Y también está en el centro.